¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Primero, en el fútbol argentino no tener ningún partido sencillo, ninguno. Son todos parejitos, salen de distinta forma, pero sencillos no tener ninguno. Ni con Boca, ni con Arsenal, ni con Chaca, salen parejo. la verdad que no sentimos la ausencia de Juanfi del Morro, de Tommy lo que sí sentimos fue una falta de juego obviamente contento por el triunfo por el esfuerzo enorme de los muchachos porque estábamos muy pesados para jugar un rival que lo venía haciendo bien de visitante en la cancha de Ñuble en la cancha de Unión sabíamos que iba a ser duro pero lo clave me parece que fue que no pudimos encontrar el circuito de juego que veníamos teniendo con los tres del medio o quizás arsenal también lo bloqueó bien pero bueno el mismo análisis que hubiera hecho si hubiéramos empatado no cambia, contento por el triunfo por los tres puntos lo tenemos en el bolsillo pero la misma autocrítica y el mismo análisis haremos una semana con la cosa buena y la no tan buena que hicimos contento es algo que siempre me da satisfacción aparte Agoro es un jugador que conozco uno de los goleadores históricos inferiores del club enfermo del top así que por un montón de situaciones me pone contento gracias 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 por ver el video